Aquí se respira, se respira arte. La panduía en sí, nace con este don. Hace collares, hace coronas, hace trajes, hace tallados, hace moai. Su arte se basa en historias, en historias que ya sucedieron. Tú miras, para ti no es una estatua, nosotros no, pues la representación de nuestros antepasados. Ahí está la verdadera historia de la isla, en el caicay. Que han venido de los ancestros hasta la fecha de hoy, eso es algo muy bonito. Lo primero que se trabajó fue la piedra. Era lo que más tenías tú aquí, fue la piedra. La isla siempre va a seguir siendo misteriosa, porque hay muchas cosas que aún no se saben. La isla siempre va a seguir siendo misteriosa, porque hay muchas cosas que aún no se saben.